...de el municipio de la capital. Ellos están organizando una feria que está destinada para los emprendedores jóvenes. Esto se va a desarrollar el próximo sábado. Vamos a conversar un poquito con él porque tiene detalles interesantes y que quiero que los cuente para que vayan conociendo y va a ser interesante de que estén presentes allí en ese lugar. Facundo, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludan Ana Paula Ansori, Omar Andrada, aquí en Sonda TV. Ana Paula, Omar, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar acá. ¿Qué es esto de la feria para emprendedores jóvenes que organiza el municipio capitalino? Bueno, es una propuesta que venimos llevando a cabo hace varios meses, desde el principio de año, donde congregamos a aquellos emprendedores que tengan algún proyecto o programa o que tengan sus productos para vender o para comercializar. Nosotros desde la municipalidad de la capital ponemos toda la logística y creamos un clima en las diferentes plazas. Lo hemos hecho en la sección San Martín, lo hemos hecho también en el parque, poniendo en valor a los artistas sanfoninos. Congregamos a DJ, batallas de freestyle, hip hop, que es lo que vamos a tener en la icónica plaza de las Corobistas este sábado también. Y creamos un microclima donde los jóvenes pueden comercializar, vender sus productos, obviamente con toda la infraestructura que monta el municipio con tableros, con manteles, sillas y demás, que se los otorgamos gratuitamente. Y la verdad que han aprendido mucho, que han pegado mucho. En este caso vamos a tener una temática plenamente mundialista. Así que palpitando ya lo que viene, que es el Mundial. Así que la verdad que ha pegado un montón. Y tenemos más de 120 feriantes y jóvenes que se van a congregar allí para tratar de vender lo que ofrecen. Muy bien. Una de las novedades de la feria es que va a haber un intercambio de figuritas. Hay un club de intercambio de figuritas. Sí, eso ha sido la verdad que un gran bug, que ha pegado muchísimo. Se le ocurrió al equipo de juventud, que tengo el honor de conducir a mi equipo, se le ocurrió hacer ese intercambio. Me vinieron a plantear y me dijeron, mira, Fax, la verdad que estamos viendo que esto es un furor. Por ahí se han creado grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, grupos de Facebook, donde dicen que van a estar en tal estación de servicio o en tal plaza o en tal shopping cambiando figuritas o que comercializan álbumes del Mundial o figuritas y demás. Entonces nos organizamos, planteamos que había que tener un precio un precio como el que estaba estipulado, para que los que vendieran álbum no pudieran locuras, como ha estado pasando, los que vendieran figuritas pasaron lo mismo. Así que hemos estipulado el precio que regula, digamos, lo que vale el álbum, que son dos mil pesos y las figuritas que son doscientos cincuenta pesos cada paquete, digamos, y van a estar vendedores también. Y bueno, también obviamente el furor de todos aquellos que quieren intercambiar esas figuras para completar su álbum o bien para tener aquellos jugadores que no tienen, ¿no? Bueno, esto que es furor entre los jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Porque la gente mayor también, también se preguntó con todo esto de la figurita del Mundial de Qatar 2022. Totalmente, Omar, porque esto, como bien ustedes saben, se realiza para cada Mundial, entonces por ahí hay grupos que ya no hemos quedado tan jóvenes o vienen niños y camadas de pibes muy pequeños que se van prendiendo y que lo hacen para cada Mundial. Entonces tenemos la franquetaria de aquellos niños que están acompañados por su padre, de aquellos adolescentes o jóvenes y de aquellos no tan jóvenes que por ahí también quieren o son fanáticos de esta colección, ¿no? Bueno, a mí me va a venir muy bien, te cuento, te digo, porque todas las figuritas que tenía yo eran de los censo y tengo tanta suerte que ahora lo han desafectado, así que me quedé sin ninguna. Así que, bueno, estaremos por ahí, Facundo. Seguramente va a ser el gran atractivo de uno, los grandes atractivos, porque vos nos contaste, sí que tiene mucha importancia esto del resto de las actividades que se hacen en esta feria de emprendedores, ¿no? Hay buena recepción de parte de la gente. Perfecto, perfecto, Omar, sí. Bueno, también les comento, Omar, Ana Paula, que vamos a estar el día jueves en un convenio que tenemos con la Universidad Nacional de San Juan, con una oferta educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Arte, una esplanada de la Estación San Martín, con una gran exposición de todas las carreras universitarias que tiene la facultad, así que ese día, el jueves de 17 a 22 horas, vamos a estar en la Estación San Martín, con las más de 40 carreras que tiene la oferta educativa de la Facultad de Filosofía. Qué bueno, qué buena información para todos los chicos, ¿no? Algo muy importante para esta época decisiva, para muchos estudiantes y muchos jóvenes, así que está muy bueno el dato, menos mal que nos contaste. ¿Cuándo decís, Facundo, que va a ser esto? ¿Mañana? Eso es mañana, mañana jueves. Bien, bien, muy bien. Así que vamos a tratar de estar con todas las facultades, creo que la semana que viene ya se los voy a estar informando bien, pero vamos a estar con ingeniería también, y bueno, después vendrán sociales y arquitectos. Muy bien. Buenísimo, espectacular. Facundo, un gran abrazo, y bueno, que salga todo bien, que tenga realmente el interés que merece tener este tipo de actividades que organizan allí en el municipio de la capital. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos por ahí con alguna figurita o con algún dinerito para comprar. Seguro, seguro. A mí se ve que yo voy con un cargamento de las figuritas de los Censos, es la única que tengo. Hasta luego. Gracias, Facundo. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces todo, esto de la feria, la oferta educativa está buenísima. Estamos.